Y me gustaría llevaros de vuelta a Europa y dar la parola a España. Interferirá la señora Teresa Adelpont, representante del Sistema Agrícola Olivos Milinarios Territorios Senia. Señora Adelpont, tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Soy Teresa Adel, gerente de la Mancomunidad Habla del Senia y responsable del SIPAM Olivos Milinarios Territorios Senia. El Territorios Senia está formado por 27 municipios de tres regiones distintas, 15 pueblos valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, con una superficie de 207.000 hectáreas y 113.000 habitantes. Tenemos en común muchas cosas, historia, lengua, cultura, costumbres, y también la existencia de una gran concentración de olivos milenarios. En este momento hay inventariados alrededor de 7.000 olivos monumentales que miden más de 3,5 metros de perímetro de tronco a una altura de 1,30 metros del suelo. Algunos ejemplares superan los 12 metros, como por ejemplo el que podéis ver en la foto. Los olivos milenarios en las últimas décadas se han visto gravemente amenazados por el expolio. Gracias al trabajo conjunto del sector público y privado, se ha realizado una importante tarea de concienciación de los agricultores y, además, de puesta en valor de estos olivos y de su aceite, lo que ha evitado la pérdida de este magnífico patrimonio agrícola. Esta es una fotografía de la recolección de aceitunas de un olivo milenario. Se hace manualmente y respetando al máximo el árbol. Y en la parte inferior se pueden ver las 15 marcas de aceite que se están comercializando, certificando su origen y calidad a través de la marca de garantía aceite Farga Milenaria. Todo esto se ha logrado con una gestión sostenible de los recursos. Se han mantenido sin transformar las antiguas plantaciones de variedades autóctonas perfectamente adaptadas a las características de la zona, con densidades de plantación muy bajas y manteniendo el sistema de secano que evita la presión sobre los escasos recursos hídricos. También se siguen manteniendo las construcciones de piedra seca, que están totalmente ligadas al paisaje del olivar. Nuestro cultivo del olivar necesita y, a la vez, favorece otras actividades, tanto del sector primario como del terciario. Se trata de un sistema sostenible, tanto a nivel económico como medioambiental. Ventajas que ha supuesto para el territorio la declaración como SIPAM. Bueno, la declaración como SIPAM ha ayudado a la aprobación de leyes de protección, conservación y puesta en valor de los árboles. También ha aumentado las iniciativas de recuperación de olivos milenarios abandonados. Se trata de pequeños agricultores y emprendedores que han visto una oportunidad de empleo y de negocio en la elaboración y comercialización de aceite de los olivos milenarios. Se ha iniciado un importante desarrollo del oleoturismo. En los últimos años hemos tenido un incremento notable de visitantes que demandan este tipo de experiencias turísticas, que además son totalmente compatibles con la actividad agrícola. Se han señalizado museos naturales de olivos al aire libre. Se realizan visitas guiadas, catas, degustaciones, itinerarios senderistas, ciclistas, actividades culturales, conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, etc. Gracias a la declaración de SIPAM a finales de 2018 hemos empezado a trabajar en red con otros territorios que también son sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial para dar a conocer la importancia de esta declaración y poder trabajar de manera conjunta para promocionar nuestro territorio y nuestras producciones agrícolas. Este olivo que tenéis en la foto, denominado la Farga del Arión, ha sido datado en 1.709 años de antigüedad. Es un olivo que está en producción y su aceite ya deleitó a los romanos, ya que fue plantado en época de Constantino I el Grande. Desde la Mancomunidad Tabla del Senia se realiza una importante labor para difundir y promocionar estos olivos y la cultura del aceite. Nuestro objetivo es que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de estos auténticos monumentos vivos. Muchas gracias por su atención y les invitamos a visitar el sistema agrícola Olivos Milenarios Territorio Senia. Muchas gracias, señora Adel Pond. Estos árboles fueron plantados hace más de 2.000 años y están vivos y productivos, y gracias al arduo trabajo de las comunidades locales. The following three sites are from my home country, Spain. Es un placer para mí presentar al sistema agrícola Olivos Milenarios Territorio Senia. Gracias. 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 Gracias.